El futuro del diseño llega a la capital gracias a la unión de Ikea y la casa encendida en la segunda edición del Madrid Design Festival. El patio del emblemático edificio se convierte en el escenario de la revolución de los espacios a través de un ciclo de conferencias y talleres y un sorprendente espacio creado por Juan e Ignacio Ezcurra, ganadores de un concurso para apoyar el diseño emergente más innovador. Desde Ikea llevamos 75 años revolucionando y democratizando el diseño, el interiorismo en los hogares y la casa encendida ha hecho lo mismísimo durante los últimos 20 años democratizando el arte, el acceso a la cultura, lo social, la sostenibilidad, entonces tenía todo el sentido. Y en el caso del proyecto ganador, o sea, finalmente lo que nos decantó por el proyecto de Juan e Ignacio fue su atreimiento, que es lo que pedíamos en las bases de la convocatoria, la usadía a la hora de replantear un espacio de conferencias. Según el estudio Life at Home, realizado por Ikea para determinar cómo pueden convertirse en los hogares del futuro, refleja la necesidad de crear espacios abiertos con menos metros cuadrados y vinculados a la tecnología y al medio ambiente. Durante los días 6 y 7 de febrero, el espacio de Ikea en el patio de la casa encendida estará abierto al público donde se podrán asistir a las conferencias, visitar la gran cama y formar parte de la llamada revolución del hogar.